Ay, ya nos urgía ir al cine, estamos esperando a que abran los cines ya Y qué mejor pretexto que hacerlo con esta hermosa película, en verdad Vamos chicas, por suerte su nombre es Fortuna ¿Y su apodo es ironía? ¡Salta! ¡Ponte un caballo! ¿Aquí? A eso le llamamos aferrarse a la vida Bueno pues Andrea, Eric, qué gusto Mi nombre es Nina, pues ya saben, soy una gran fan, Generación Timbliche Sí, grandes admiradoras, estamos muy felices Yo soy mía y vamos a empezar este... ok, se me trabó la lengua Perdonen a mi compañera, como que no me he preparado A ver, sí, sí, a ver, va de nuevo Toma dos, cinco, cuatro, tres, dos Andrea, Eric, un gustazo Bueno pues quiero decirles que soy gran fan, mi nombre es Nina Rubín Y bueno, soy Generación Timbliche Eric, Andrea Sí, yo soy Mía Rubín Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, veo hoy todos los días Ah, de verdad Sí, por supuesto que sí, Andrea Y pues queríamos empezar esta entrevista con la siguiente pregunta ¿Quién de los dos tiene el carácter más indomable como Spirits? Sí, yo creo que no se vale mentir, Eric No se vale mentir, Eric No, este... ¿Pero ustedes nos conocen o nos hablan al tanto? No, es por experiencia de que te veo en la tele cuando estás en tus conciertos Pareces más indomable Sí, eso me han dicho En Spirits, Jim debe confiar en su hija Loki a pesar de sus miedos como padre Y dejarla ser fiel a su pasión por cabalgar ¿Qué tan difícil es esto para ustedes cuando piensan en Nina y en Mía, que son sus hijas? Sus hijas Que son muy guapas, por cierto Pues mira, nuestras hijas guapísimas, Mía y Nina, pues no nos ha sido difícil Porque ellas son niñas muy sensibles, muy inteligentes Que nosotros realmente nada más tenemos que servir como guías y ayudarlas a que encuentren lo que quieren hacer en la vida Entonces nosotros somos un instrumento para realizarse, ser felices Se ve que quieren más a Nina Se ve que Mía les brinda más alegría Pero bueno, ¿yo quién soy para opinar? Siguiente pregunta, compañera No, compañera, vas tú No Ah, lo siento Perdón de mi compañera, como que no vino muy preparada el día de hoy ¿Qué rasgos de la madre de sus hijas ve en sus hijas? En este espíritu libre, que luchan por sueños, que se preparan Que son niñas, este, bien bonitas, este, que se portan muy bien Este, básicamente eso ¿En eso se parecen a mí? ¿Esos son los rasgos que tiene el niño? Sí, no, 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 no Este señor, Andrea Deja, me deja proseguir con mi pregunta Es muy amable usted ¿Qué de las personalidades de sus hijas ve más, o sea, como, como que heredaron de su papá? En cuanto a personalidad, que son como súper comprometidas con lo que hacen. Son muy profesionales, son muy entusiastas, les gusta crear, aman la música. Pero lo malo. Lo malo. A veces Mía es un poquito como su papá, porque en el sentido de que puede ser un poquito sentida. Me imagino que Nina puede ser muy necia. Me imagino, no me conozco, pero... No voy a decir necia, voy a decir perseverante. Yo me imagino que Nina es una gran persona, fíjese. Yo me imagino que Mía es la que más les... Las dos son amables. Las dos súper tan estudiosas y puro 10 igualitas a su padre. Bueno compañera, tenemos un límite de tiempo, por favor. Lo siento, lo siento, estoy muy emocionada. Después había una pregunta. ¿Por qué se vistieron con los colores del panel? Queríamos estar en sintonía, así que investigamos. Señorita Legarreta. Llegamos hace como cuatro horas y pues, sí, profesionalismo. Qué bonito. Tenemos que estar de acuerdo a la paleta de colores. Te puedes ir y vemos que ustedes también ya traen esta tonalidad muy... Muy bien. Sí, en sintonía. Este atardecer, no, en serio. Andrea y Eric, fíjense bien en la pregunta. Compañera, ¿podrías apurarte? Tenemos un límite. Me dejas ser intensa, muchas gracias. Profesionalismo. ¿Qué le dirían a sus hijas si llegan a la casa con una mascota que casualmente es un caballo? Bueno, si con un perro... Así te gustaría, ¿no? Uy, adoraría. Yo adoraría. La cosa es que el caballo no. Porque no tendría en dónde jugar, en dónde correr, en dónde alimentarse a esa pobrecita criatura. No hay espacio. Pero imagínate, tener un espacio, estaría increíble un caballo. Sí, yo creo que sus hijas estarían de acuerdo. Después de todo lo que vivimos por la pandemia, ¿qué significará para ustedes poder ir en familia a ver al cine esta película? Sabemos que mucha gente como nosotros que ama el cine ya quiere regresar. Y bueno, pues esta película creo que no soy el único. Hablo por no nada más nosotros, sino toda la gente que nos acompañó. Salimos movidos del cine porque estamos también en un momento sensible, por el hecho de regresar, ya empezar a vivir, ¿no? Regresar a la vida normal, pero la película sin duda va a ser un clásico. Las películas animadas. En verdad no se la pierdan, nos vemos en el cine. Una película que van a disfrutar con su familia. En verdad, créanlo. Sé salvaje, mi querida fortuna. Confía en mí. ¡Lucky! ¡No quiero ver!